No te voy a escuchar como lloras No te voy a mirar como te vas Hazme entender porque mi corazón No te podré olvidar jamás No te quiero escuchar diciendo adiós ¿Por qué no te callas y me abrazas? O te olvidas de todo el amor Que había en mí para vos Quiero entender solo esta vez ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta? Sin tu amor Quiero entender solo esta vez ¿Por qué el amor me duele tanto? ¿Por qué la vida es tan distinta? Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¡Por qué no te callas y me abrazas! ¡Por qué no te callas y me abrazas! O te olvidas de todo el amor La vía en mí para vos Quiero entender solo esta vez Por qué el amor me duele tanto Por qué la vida es tan distinta Sin tu amor Quiero entender solo esta vez Por qué el amor me duele tanto Por qué la vida es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Él es especial Sin tu amor Sin tu amor